¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles de nueva cuenta aquí en la sección La Mujer de Hoy. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir a Conchito Abrazán, ustedes ya la conocen, es una destacada profesionista en danza, ya prácticamente está por cumplir 15 años con su escuela y nos da pues mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Hola Conchita, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pati? Muchas gracias por la invitación. Pues mira, sí ha habido una evolución, aunque ya tiene mucho tiempo que hay gente dedicada aquí a esto y que no se ha destacado porque como que normalmente está escondidito, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos, sí ha habido cierta evolución. Sí hay espacios, pero limitados. Yo creo que a Veracruz le hace falta un nuevo espacio cultural, ojalá que invirtieran en algún momento en un área dedicada a cultura, no nada más danza, sino que pudiera tener como que algún salón para exposiciones, para cantantes, porque tenemos los teatros, pero el Teatro Clavijero, que es un precioso espacio. Sí, es muy hermoso. Ya es pequeño, ya es pequeño y la ubicación no está tan fácil para mucha gente y las nuevas generaciones raramente se acercan, porque sí hay espectáculos ahí, pero como que no hay la suficiente información. Y bueno, obviamente tenemos también el Teatro de la Reforma, que es muy amplio, pero no es un teatro, sabemos que fue un cine, entonces por más que se le hizo un arreglo especial, está muy bonito, pero a veces no cumple con las necesidades para los bailarines o actores. Híjole, pues es mi vida. Fíjate que yo he pasado momentos difíciles, distintas situaciones personales, y el ballet ha sido siempre mi energía, me ha dado ese impulso para salir, para avanzar. Yo siempre he encontrado en la danza como que es mío, es algo mío. Lógicamente por la época en la que yo estudié y empecé a interesarme por la danza, no era fácil que las niñas se fueran de casa tan chicas, ¿no? Los papás era algo que no lo aceptaban tan fácil. Entonces a mí me costó trabajo una convencer a mis papás, más que nada porque no lo veían como una profesión, no que no les gustara, pero ellos sentían que había que hacer algo más. Entonces desde ese momento yo como que me fijé la idea de que yo debía poner una escuela donde yo les diera la oportunidad a las chicas o chicos, incluso porque son aceptados los varones, de formarse profesionalmente, de tener realmente una buena preparación sin necesidad de irse del puerto. Mira, es un proyecto que surgió hace cuatro años, en el 2008. Gracias a Dios yo tuve el apoyo en cuanto lo fui a solicitar para el espacio. Me ha costado porque lo platicábamos hace un momentito, que la gente pague este tipo de espectáculos, pero es un proyecto que hice alterno a mi escuela. El hecho de formar profesionales era, bueno, y ahora esos profesionales, ¿a dónde van? ¿Qué le podemos ofrecer? Exactamente, entonces fue con la intención de eso, de que la gente de aquí, que es talentosa, que tiene la calidad, ya formada, pueda ser parte de un grupo profesional y que además se le ofrezca el espacio y bueno, va a sonar un poco frío y calculador, pero que se le pague por eso, porque es un trabajo, no nada más es, bueno, ya bailaron, qué bonito, ¿no? Porque a eso se dedican, tienen que vivir también de eso, entonces va con la intención del espacio, de formar nuevo público y de que ellos reciban, aunque sea una gratificación, no es gran cosa, pero que sientan que lo que hicieron se le dio un valor, ¿no? Claro. Mira, es complicado en cuanto a los tiempos, porque sí le tienes que dedicar mucho, pero yo fui creciendo mi escuela conforme mis hijos fueron creciendo, yo tengo dos hijos adolescentes de 14 y 17 años, bueno, 18, ya cumplió la mayor esta semana, yo empecé la escuela pequeñita, los niños pequeños, fui creciendo junto con ellos, entonces como que fui adaptando mi tiempo y este proyecto de la compañía pues tiene poco, ya estaban grandecitos, entonces pues ahí nos hemos ido acomodando, no es fácil, pero se puede. Yo creo que es más que nada que no lo abandonen, siempre hay momentos en los que uno se siente como que no tiene el apoyo, como que te tropiezas y no vale la pena y te aguitas, como dicen en el norte, pero no hay que dejar que esos momentos te dominen, hay que seguir, porque cuando uno tiene realmente un sueño y además le ve un futuro, lo va a tener, lo va a tener si no se abandona, nada es fácil, entonces más que nada es el empeño y el esfuerzo. Perfecto, muchas gracias Conchita. Gracias a ustedes. Amigos, gracias, hasta la próxima. Gracias.